El día de San Valentín se acerca, chicas, y yo sé que muchos de ustedes celebran a lo grande. Así que la página de Rosgar me dio la oportunidad de escoger, pues, la ropa que yo quisiera. ¿Y qué creen que escogí? Escogí vestidos así súper mega elegantes de noche porque dije, ¿por qué no? A lo mejor alguna de mis seguidoras se pone súper bonita en alguna fiesta súper glamurosa y pues habrá que ver si los vestidos de esta página valen o no valen la pena. Así que para que no sigas con la duda de si estos vestidos realmente están bonitos o están feos, pues aquí te presento cinco vestidos que tienes que ver. Y, chicas, vámonos con el primero que es este vestido dorado con beige que desde que yo lo miré en la página, de verdad que me quedé guau. Y así es como se miraba en la página, aquí se los voy a poner y así es como me llegó. La verdad, el vestido está bastante bonito. Cuando yo lo miré en la página dije, guau, o sea, espérenme tantito. Este vestido tiene que ser mío. El vestido está muy bonito. La tela está bastante bonito. En mi opinión, el vestido en persona se ve exactamente igual a como se mira en la página. Tiene costuras súper bonitas. Y sobre todo el acabado de la Shakira y no la Shakira del Waka Waka, sino la Shakira de esa cosa. Está súper padre. Ahora, algo que sí les quiero decir y como que... Tengan bien, bien en cuenta si ustedes quieren pedir este vestido. Es que este vestido solamente les queda a las personas que son bajitas. Yo no soy alta, yo mido unos 65, que es más o menos 5 pies con 5 pulgadas. Y me quedó súper rabón, o sea, como a los tobillos. Así que si tú mides así como yo, aunque no seas caderona, no te recomiendo que lo compres porque te va a quedar muy, muy cortito. Y por lo menos a mí, gusto muy personal, no me gusta que con los vestidos se me miren los pies. Entonces, por eso les digo, este vestido es para personas que sean súper delgaditas, así como que parejitas, nada de cadera y que sean bajitas. El vestido está súper bonito, pero sí le pongo una tachita porque no está largo, está demasiado corto. Y ahora nos vamos con este vestido rojo que miren la página. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, el rojo no puede faltar en ninguna cita del día de San Valentín. Y así es como yo lo miré en la página y así es como me llegó. Sinceramente, chicas, no les puedo ser más sincera. El vestido está hermoso, está precioso. Es de estos vestidos medio amponcillos, o sea, así como que voladitos de abajo. Y tiene unas aplicaciones preciosas en la parte de enfrente. Sinceramente, no le pide absolutamente nada a ningún vestido de los que venden ahí en la tienda por más de 100 dólares. El vestido de pieza cabeza está bastante bien hecho. En este también me pedí una talla L y este sí me quedó a la medida. Así que si están buscando un vestido como estos, sinceramente, súper recomendado, chicos. Y ahora nos vamos con este vestido negro que cuando yo lo miré en la página me enamoré. Y es que mírenlo, mírenlo, así se miraba. Es un vestido precioso, tanto de arriba como la caída que tenía. O sea, yo dije, este tiene que ser para mí. También lo pedí en talla L y así es como me llegó. Y, oh, my God, como lo pueden ver, me llevé un chasco terrible. Gracias a mis caderas tan prominentes, una vez más el vestido no me quedó. Me cerraba perfectamente de arriba. Tiene un escote precioso. Bueno, el escote de acá de enfrente sube hasta arriba, así como con unas aplicaciones. Pero por detrás ibas a enseñar un poco de espalda y es muy poquito, pero se mira tan bonito. Se mira súper sexy. Bueno, al menos a mí me encantó. Y la manera en que la parte de abajo hormaba tu cuerpo. Yo dije, no, 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 es que esto es para mí. Pero no. Mis caderas lo echaron a perder todo y el vestido no me bajó. Por más que yo quise, no me bajó. Me pude poner mantequilla, pero yo creo que ni así me iba a bajar. Les vuelvo a repetir, el vestido yo lo pedí en L, así que si eres como de mi size, con unas caderas así tan prominentes, posiblemente no te va a quedar. Quizá un talla XL sí me hubiera bajado, así que si tengo la oportunidad de volver a escoger ropa, créanme que voy a volver a pedir ese vestido en XL. Porque, chicas, la calidad una vez más me sorprendió. Este era un vestido que yo estaba esperando muchísimo, con muchísimas ganas, porque me encantó. O sea, me gustó mucho y sobre todo porque era negro, se miraba súper elegante. Y ustedes saben que un vestido negro, así como estos, jamás te va a hacer estorbo en el closet. Y dije, no falta el evento que se me vaya a venir y aquí tengo el vestido perfecto, una diva, tipo María Félix. Pero no, 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 espérenme. Este vestido cuando lo miré, era así como de que lo agarro, no lo agarro, ¿qué hago? Pero es un vestido blanco. Los vestidos blancos, bueno, dejen, así se miraba en la página, miren, o sea, ustedes lo miran y dicen, wow. Pero los vestidos blancos hay que tener muchísimo cuidado con ellos, dado que si tienes una imperfección en el cuerpo, ya sea celulitis, longitas, lo que sea, todo se te va a notar. Todo, son de estos vestidos que a fuerza tienes que llevar una fajita adentro, que no te puedes poner chones, o sea, porque todo se te va a notar, incluso la faja se te va a notar. Así que son de estos vestidos que tienes que estar así como que bien moldeadita, casi, casi hecha a mano por un cirujano o por Dios mismo, para que te quede bien, para que lo luzcas bien, sinceramente. Así que dije, tiré un volado y vámonos, lo pedí. Pues sí, dicho y hecho, chicas, así es como se me mira a mí. Y para que ustedes lo miran, obviamente ustedes me pueden mirar los chones, eso fue bastante intencional para que se den cuenta qué tanto se trasluce el vestido, para que sepan que a fuerza tienen que llevar algo debajo, porque aunque se pongan tanga de hilo, aunque se pongan lo que se pongan, todo se les va a notar. Ahora, este vestido es talla large y la verdad es que me quedó súper grande, como lo pueden ver, me nadaba por todos lados. Y es que este vestido es de estas telas que se estiran demasiado, no les sabría decir el nombre de la tela, pero, o sea, se estira. Así que posiblemente si yo me hubiera agarrado una talla, este me hubiera quedado perfecto, o sea, me hubiera quedado al cuerpo, así bien embarrado, bien untado. Pero pues yo seguí las tallas de la tabla que nos dio la página, así que pues me fui por el L, pero no, me quedó súper grande. En general, chicas, el vestido está muy bonito, la postura está bastante bien hecha y la caída que tiene el vestido está de el sueño. Pero en mi opinión muy, muy, muy personal, sinceramente este es un vestido que sí es para ciertos cuerpos muy particulares, no para aquellos que tengamos, por ejemplo, yo, que en mis piernas tengo mucha celulitis. Si yo no me pongo una faja que alice mis piernas, obviamente se me va a notar, pero a 20 kilómetros de distancia, o sea, de Plutón, o sea, desde Plutón me miran, me van a mirar la celulitis. Es por eso que les digo, pero ya si ustedes tienen toda la confianza del mundo encima y les vale que te aguante lo que digan, lo demás gente, o como se miren, o como, pues pónganselo, ¿verdad? Pero yo, sinceramente, no me lo pondría, o si no, me lo pondría, pero con una muy buena faja debajo. Y por último, ¿por qué no? Un segundo vestido rojo. Y es que, amor, es que de verdad que yo no llegaba cómo escogerlos. Y pues se me atravesó ese vestido rojo y así es como se miraba en la página y dije, ¿por qué no? Vete al carrito, tienes que ser para mí, sinceramente. Y pues, ni modo, lo eché y así es como se me miraba a mí, así es como me llegó. La verdad es que este vestido era el más caro de todos, valía 60 dólares más o menos. Y déjenme decirles que vale cada dólar, cada peso, cada centavo que ustedes pagan por él, porque la calidad es excelente. Les vuelvo a repetir, este vestido y los demás no le piden absolutamente nada en calidad a los vestidos que venden allá afuera en las tiendas departamentales. Todo el acabado que tienen esta parte de aquí es impresionantemente bonito, de verdad. Y no es que yo le haga la barba a la marca, sino que simplemente no puedo decir algo que sea mentira, porque la verdad es que los vestidos están muy, muy bonitos. Y este vestido en particular vale tremendamente la pena. A mí me quedó perfectamente en talla L, me subió el cierre, o sea, me gustó absolutamente todo de pieza a cabeza, me gustó la caída, me gustó que era así como que bien voladito. O sea, estos vestidos quedan perfectamente ahora para el tiempo de primavera, verano que se viene y pues el rojo es algo muy, muy, muy casual que nunca pasa de moda. Así que chicas, si ustedes tienen pensado comprarse algún ajuar de esos así como los que les acabo de enseñar, no duden en ir a checar la página. Todos los links van a estar apareciendo aquí abajito en cajita de información. Díganme cuál fue de los cinco, cuál es el que más les gustó y cuál de plano sí no comprarían. Yo las voy a estar leyendo y obviamente dándoles sus corazoncitos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, darle like a este video si te gustó, compartirlo en tus redes sociales y pues nada. Yo sin nada más que decirles, les mando un besote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Nunca había perdido tantas calorías como hoy al medirme todos estos vestidos! ¡Chao!